Bueno, familiares, y esta vez le corresponde a mi papá y a mi mamá prepararnos una deliciosa receta, unos envueltos de maíz, familiares, sumamente calidad, para la pena los bigotes. Aquí va el hombre echando travesía en medio de los animales a buscar sus mazorcas, familiares. Este maíz lo sembró el hombre con el muchacho que siempre le ayuda por ahí a trabajar. No es fácil trabajar esta tierra, primo, toca darle con dedicación para que pueda ser productiva. Pero gracias a Dios, miren ustedes el resultado. Esto es lo que van a utilizar para envolver nuestras mazorcas. Ya van a ver lo deliciosos que nos van a quedar. Me acuerdo que este año se dio más mejor que el otro de ellos. Las mazorcas estaban un poquito pasaditas de dura, primo, pero igual nos van a servir, mejor dicho. Van a ver ustedes que nos vamos a pegar una embarrialada en los bigotes, primo, y la carraca comiendo tungudete. Después juntico con un cafecito, negrito. Pasamos el maíz, primito, por el molino. Toca molerlo bien, miren lo que sacamos, esta masa. Y miren ustedes, quesito. Señores, esta vaina va a quedar sumamente delicioso, primito. Se lo zumbamos por encima después que está molido también. Se le echa azuquita, porque como les dije, la mazorca estaba en algo durita, entonces no tiene mucho azúcar. Aceite, salecita, toda esta vaina va al gusto. Ustedes tienen que ir probando a ver cómo les va quedando la preparación. Polvo de hornear para que quede más suavecito. Más esponjados nuestros tungos. Y luego a revolverlos a millones para que todo se integre muy bien. Lechecita para darle un poquito más de suavidad. Miren ustedes, y así nos tiene que quedar nuestra masa, primito. Mucha vaina bonita y tan calidad. Bueno, ahí se van a preparar unos de dulce y otros de sal. Miren ustedes, con marranito. Lo tuyo, mucha vaina tan bonita, familiares. Aquí están preparando los de, bueno, armando los de dulce, familiares. Lleva pues su harina o su composición y su quesito y su bocadillo. Miren ustedes, esta vaina tan bonita, familiares. Se les zumban boca abajo, primito. Un tendido de tuba para que los tungos no se nos vayan a quemar. Con el plano del caldero. Y miren, uno tras otro encaramado. No, señor. Van a quedar sumamente caliente estos tungos. Anteriormente habíamos puesto a hervir dos litros de agua, más o menos. Esto para la hora de montar nuestros tungos. Zumbar el agua caliente. Así se van a cocinar muchísimo mejor nuestros tungos, primito. No olviden echarle su agua caliente porque así les van a salir perfectos, señor dicho. Y después una vez que le zampamos el agua, lo tapamos. Y a esperar a millones. Y mientras esta cochada de tungos se cocina, primito, a preparar los que llevan marranos fritos. De esos fritos la vaina. Miren ustedes, se imaginan nomás la explosión de sabores que vamos a tener nosotros encima de las caracas, primito. Solo imagínenselo. Se llegan ustedes un viajecito hasta acá a probar estas delicias del campo, primo. Esta gastronomía de nuestros llanos orientales colombianos. Mucha vaina tan calidad, familia. Hacemos el mismo procedimiento, pero estas tuzas iban boca arriba. No, mentira. Se van a dar lo mismo. Hay que ponerle tuzas para que no se quemen por el bajo, primito. Y se amontonan los tungos. El mismo procedimiento también con el tema del agua caliente. Que no se les vaya a olvidar, familia. Porque, bueno, es un secreto. Miren ustedes esta delicia. Vamos ahora sí a probar los de dulce. Ya tuvieron. Después de 40 minutos, más o menos, primo. Solo se le secó el agua que le habíamos echado. No le echamos más agua. Vamos a ver cómo están estos. A degustar los tungos, misiones. Miren ustedes esa belleza. Los placeres de la vida, primito. Poder disfrutar de todo lo que sembramos y cosechamos en nuestros propios campos, misiones. Miren ustedes nomás esta vaina tan sabrosa, primito. Sumamente rico están estos tungos, primito. Una delicia. Y ahora nos fuimos a millones con los tungos hechos de maíz y de marrano frito. Oso frito. Miren ustedes esta vaina tan calidad, primito. Y si alguno me preguntan por ahí que si estaban sabrosos, claro, primo. Tungos con chicharrón de marrano. Primera vez que lo hacemos aquí, así. ¿Alguno de los han comido? Así con marranito, primito. Esa vaina tan calidad, pero tú no eres. Familia, me Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo. Y por ahí nos estamos viendo la carácter.